¿Qué pasa gente? Bienvenidos a uno de ellos, somos aquí de vuelta en ronquero, liguero y el día de hoy estamos en rumble, 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 rumble. Bueno, un día más aquí en la oficina de trabajo, un día más aquí en rumble. Uh, es raro, es raro, deberí de jugar desde el teor de calor a conducir normal, pero metiendo, uff, casi, le he fallado, la verdad que eso iba a ser tapado. Ahí se dio el juego, no sé cómo borrar el lío. ¿Vale? No sé, le damos por ahí un poquito. Eh, la verdad que soy consciente de que hay veces que hago jugadas, donde vas tú saltando, tonto, uff, como le acabo de salvar de los pinchitos. Vale, salvada, poco se habla de la salvada que acabo de hacer, poco se habla de la salvada que acabo de hacer contra los pinchos. Poco se convierte esa jugada, vale, 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 atentos, 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 atentos. Bueno, yo por aquí, uff, bueno, con grapo, eh, quiero otro poder, pero aquí se... Uy, casi me toca el tocón, eh, casi me toca el tocón que me hubiera inmolado, eh, me hubiera petado. Vale, a ver, ¿quién usa el puño? Mis compañeros son todos, eh, claro. Creo que es el peor pu... No puede ser. No, no, eso, vamos, mira, 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 así se usa el chocón, chaval. No lo puedo ver. No lo puedo ver, va a petar. Mira, 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 así se usa, así, sí. Pa' acá, vente pa' acá. ¡Venite! ¡Bah! ¡Qué bonito, qué bonito, como chupón! ¿Cómo, cómo, cómo chupón? Eh, no tengo el sentido que yo he dicho. Así se usa el chupón e instantáneamente me muerto. ¿Por qué? Bueno, timing, ¿no? Timing del siglo. Vámonos. A ver. Oye, si nadie me ha dado un besito de un culo, el otro, eh. Me ha dado... Me ha dado un ruquete, poja, eh. Me ha dado un ruquete, ¿no? Vale, a ver. Eso es para... Eso va para adentro. ¡Ostras! ¡Ostras, mantone! Pero bueno, pero ¿y ese bullying? ¿Y ese bullying? Me han metido uno patadón y el otro... ¡Mira, mira! ¡Pum, pum! ¡Vaya patadón, el chupón! ¡Ostras, la foto de perfil, mi colegio! ¡Mírala, mírala! ¡Pues la cara! ¡Pues la cara de zapato! A ver. O sea, el turbo al coñí me da asco. Está guapo el suicidito, hombre. Me da asco, eh. Bueno, pues nada, pero el otro... Tío, esa explosión de goles es una mierda, eh. Es un mojón. Es una mierda. Eh, ¿cómo vamos? Vamos, que sé. Como... No, 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 no. ¡CJH! Eso están hablando, eh. ¿CJH qué será? ¿Qué será CJH? CJ. Highlights. Ya sé, CJ Highlights. A ver. Quiero, quiero tener la portería a cero, eh. ¡Uy, buah! ¡Ay, casi la salvo! ¡Hola, qué guapo! Es el... ¿Cómo se llama? ¿El Jack Skeleton, no? ¿Es Skellington? Jack Skellington. A ver. Uy, casi la salvo, eh. Yo he puesto una miqueta. ¡Qué guapo el Jack Skellington ese, tío! Ese dice, ¿Es Skellington o Skellington? Porque el Scribe es Skellington. No sé, no sé cómo se llama. Hay un tío que tiene a Bumblebee. Tú, el Rocket League como que tiene muchas cosas... Desde que lo compró el Pink Game. A ver, ya de Paul Sheet tenía colaboraciones, ¿no? La de Batman. Eh... No sé ni siquiera más. La de... Ricky Morty. No sé ni siquiera más. Pero... Desde que lo hago para el Pink Game. Tiene tela de... Pero tela, tela, tela de collabos, eh. Tela de collabos. A ver cuando mete... Epic Game que más importa tus coches del Rocket League al formido. Porque yo siempre hago todavía jugar el Rocket Racing con el Ray McQueen. El día que se pueda... Eh... Va a ver el video histórico de ganar. Modo de carrera con... Con el Ray McQueen, eh. Vaya locura. Vaya locura. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un tornadito por aquí. Voy a hacer un Bumblebee. Bumblebee. ¿Cómo hacerlo? Ostras. Había una... Había el señorito ese. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué? Ese. Eh... Eh... ¿Cómo era? Autobots. ¿No? No. Sí. Era Autobots. A rodar. ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Tan...? Es que sí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No. No, pero no me sale. Tengo la garganta de un bolo, tío. Oye, ¿qué pasa? Porque me ha petado a mí, tío. Mira qué hay peso. Oye, no estoy haciendo nada. Me estoy dando un paseíto, eh. Me estoy dando un paseíto tranquilito. He desconectado la partida. ¿Qué está pasando? Es que desde que... Llego a mi vida... Ostras, me voy a morir. Me voy a morir, yo creo. Mañana, Anthony Peeer. Mañana... Me hallo muerto. Mañana, probablemente. Porque... Los, 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 los... Los videos que han visto ustedes desde el... Los días uno hasta hoy... Ostras, qué pesado. Pero, vamos a ver. Pero... Me sacé todo bullying. ¿Qué teDay? ¿Qué pasa, si? Es que eso. Los videos que habéis visto ustedes viendo desde el uno... Hasta el día de hoy. Son todos grabados del mismo día, eh Ay, va, que feo Lo que ha hecho mi colega, eh Nah, y nos meten Ay, va No sé si puede ser más malo Eh, eh, eh ¡Luuu! Vaya puñetazo, chaval El mejor puñetazo que yo he visto, eh Me ha metido el puñetazo Perfecto para que no he entrado en la portería Ay, va, me creía que iba a saltar Pero bueno, eh, que es o qué Todos los vídeos que habéis visto en uno hasta hoy Grabados del mismo día, así que mañana Eh, su vídeo con Warranano Aunque ahora mismo no me apetece grabar con Warranano Por lo de tir, que me rayo Y sigo rayando Eh, pero cuando vuelva Eh, sí que grabaré con Warranano Y a ver si juega mejor Aunque también te diré, si sabes más Pero yo, uy, no he dado Vámonos Uy, va, ay, la había visto, eh La había visto muy bien Oye, la bandera de España se habla ahí La bandera, hay unas cuantas banderas No es la bandera de España, sí O sea, que por qué Que por qué Mira, ahí, esa de España Al lado de dónde? De cuál? Por curiosidad Al lado de, la de Corea del Sur O sea, esa no me la sé Esa no, esa bandera No, la de, no Suiza no La de Suiza parece un La con roja, pero La de Suecia Puede ser La de Suecia No es Suiza, Suecia Ahora, ahora me ha dado toda la curiosidad Ahora me ha dado toda la curiosidad Yo, 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 yo Eh, eh Bandera Me estoy buscando, eh Me ha dado toda la curiosidad Sí, la bandera de Suecia Míralo Buah, es que puedo seguir con la bandera, eh No me lo puedo creer Me he metido un gol en propio No puede ser Soy tonto Soy tonto Eh, no Soy tonto Me acabo de meter un gol en propio Le quería dar Pero en plan Para que fuera para el otro lado Pero no Eso no entiendo que he hecho Le quería dar para que fuera para el otro lado No para que hiciera eso Ostras, vaya ángulo Va mal pillado Nada, a ver Va a poner Interesante He perdido ¿Qué pasa? Que me muero, eh Nada, eso de grabar Seguro un día Yo, yo no puedo ganar No, 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 levanta No, no, levanta Muy bueno Oye, oye Cuidado Cuidado, señores Cuidado 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 Porque vamos 5-4 Vale Eh, vamos 5-4 Quedan 25 segundos Vamos ganando Pero se hagan un gol de empatando Si hay empate Hay tiempo extra Si hay tiempo extra Hay probabilidad de perder Y no queremos eso Eh, como perdado Como empatemos Me lo han dicho Por un gol que me he metido en propia Ay, Dios Me voy llorando Y cuidado 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 Se ha ido por aquí No, en verdad Le estamos haciendo ilusiones No van a ganar Le hemos hecho ilusiones De que van a ganar Pero no, no, no Es imposible Es imposible Le hemos hecho ilusiones De un empate Pero no No, no, no No, no Me muero Me muero Toma, muerto Todo el mundo que me ha pegado No me lo Que acaba De pasar Que acaba De pasar Yo sí flipando No, no, no Yo sí flipando No, no, no Yo sí flipando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo sí flipando O sea, acabamos de tener La mayor suerte Que ha habido en ese videojuego Desde que salió en 2015 No tiene sentido No tiene sentido No, no, no No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Señores Eh No veo mañana Eh Que ha sido ese gol O sea Que acaba de pasar No, no No tiene sentido Y pone jaja Uno A ver No veo mañana En el siguiente video No, no Yo sí flipando Estoy flipando Es que ha sido espectacular Pero bueno Nos vemos mañana En el siguiente video Con más Adiós